En Alcatraz nunca van a faltar los tóxicos. Los que intentan derribarte con palabras porque no pueden con el juego. Luego está este p***o que se cree saltamón. Y está bien. Es una gran oportunidad para responder. Pero no con palabras. Sino con lo que más les duele. Con jugadas y resultados. Observa. Hay otro arriba. Es un bolsito. Es un bolsito. Es un bolsito. Es un bolsito. Al carreno. Ahí te lo voy a invitar. Arriba. 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 ah ya empezó a lanzar trampa y spameaba 117 3 y 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